Murcia vive con alegría primaveral las horas gozosas de la publicación del Bando de la Huerta. Acuden para presenciar la tradicional y vistosa cabalgata, numerosas personalidades y gentes de toda España, así como turistas extranjeros, a quienes llama poderosamente la atención, la belleza, el color y la originalidad de estas fiestas. Acompañadas por sus correspondientes cortejos, nueve carrozas con motivos alegóricos toman parte en este desfile, en el que se hallan representados plásticamente los productos de la huerta. Los vehículos engalanados son notables por su composición y por su adorno. Al son de las músicas, se anima el espectáculo de las danzas. Los murcianos bailan incansablemente, mientras las cabalgatas continúan su recorrido. Llamó poderosamente la atención un simbólico huertano confeccionado a base de productos de la vega. Se exalta así la llegada del buen tiempo y el esplendor de las flores y de los frutos de la...